Yo soy testigo de tu miedo a volar, tú sabes de soñar, me da paz. Quiero morir en ti, duerme, saber que estoy en tu mente, no sé cómo viviré sin tu amor. Solo la noche es muerte, jugar con dos de mente, tu cuerpo y vida en mi habitación. Poco se puede, mujer de paz.